Al término del partido, el auxiliar técnico Carlos Reynoso Jr. dictaminó que el objetivo del equipo es ganar la Copa MX. También dijo que es cuestión de tiempo para que Alebrijes funcione adecuadamente. Por su parte, el entrenador de la escuadra oaxaqueña, Flavio Davino, aseguró que el sábado no hay más que ganar para despedirse momentáneamente de la afición. Creo que es lo que queríamos hoy ganar para sumar y para estar más cerca de lo que es la Copa. Pero bueno, lógicamente hay que sacar conclusiones. Tengo toda la responsabilidad yo del resultado. Pero también uno saca conclusiones y es lo que yo le digo a los chavos. Creo que los puestos se tienen que empezar a ganar de aquí. Creo que el equipo que está jugando el torneo va de menos a más, cada vez está viendo mejor. Van a ir perdiendo sus oportunidades, esto es muy claro. ¿Qué se puede esperar para el último partido? Ganar. Creo que es lo que necesita la gente aquí, que le demos una buena satisfacción. Creo que el partido pasado con Lobos, el equipo jugó muy bien, con 10 hombres. Creo que sacamos un resultado muy importante. Ahora el sábado no tiene que ser la excepción. Creo que tenemos que ganar, tenemos que convencer y que la gente se vaya contenta para el nuevo regreso en el estadio. Con imágenes de Alfredo Calceco para MBM Deportes, Jair Toledo.